En principio ya había un avance respecto al tema en un artículo del reglamento de calidad de servicios públicos de telecomunicaciones desde el año 2005 que no tenía la fuerza de ley, que probablemente no tenía también todo el alcance que se ha recogido en esta versión de la ley y efectivamente la importancia es bastante gravitante en los momentos actuales en los cuales el acceso a internet y los servicios de conectividad tanto band ancha fija como móvil se están desplegando en mucho mayor medida a nivel mundial y justamente queremos que se despliegue también a nivel del Perú Se habla muchas veces de que el principio de neutralidad red podría generar algunos supuestos encontrados entre los que defienden totalmente la libertad de los usuarios de cursar cualquier tipo de tráfico versus los operadores que a veces dicen que quieren tener mucho mayor control del tipo de tráfico que está pasando por sus redes para no generar por ejemplo algunos temas de que algunos usuarios estén acaparando el tráfico que podrían ser usados por el resto de los usuarios especialmente en casos en los que haya restricciones en la prestación de los servicios porque no hay suficiente ancho de banda, etc. Lo que se preside en la ley en general es la masificación del desarrollo de los servicios de banda ancha y en general una red dorsal que justamente permita que estos servicios se den en grandes velocidades Si se tiene ese supuesto de que existe en algunas zonas esta red dorsal de fibra óptica que permite dar servicio de banda ancha de gran capacidad a los usuarios no tendría en algunos casos mucho asidero el tema de que los operadores están limitando los recursos que se le dan a los usuarios Otro tema también que mencionan los usuarios es de que no debe haber una discriminación entre los contenidos a los cuales los usuarios quieren acceder que podría generar también en algunos problemas digamos de índole de libertad de expresión, etc. que algunos grupos de usuarios también reclaman Entonces la importancia aquí es salvaguardar principalmente los derechos de los usuarios No se quiere llegar a un escenario en el cual el operador arbitrariamente diga qué es lo que se puede pasar, qué es lo que no se puede pasar, cuándo limito, cuándo lo limito Entonces justamente se está otorgando ahora esa facultad a los CIPTEL El CIPTEL delimitará justamente como dice la ley en qué casos si es permitido de que hay algunas restricciones y en qué casos no Primero sería importante mencionar la necesidad de justamente tener esta red dorsal Del diagnóstico que se hizo en la elaboración del plan nacional de banda ancha Justamente se determinó que muchas localidades a nivel nacional no tenían el acceso a estos servicios de banda ancha Por la falta de tener una red de transporte de alta velocidad que en este caso vendría a ser la fibra A nivel nacional, solamente se tenía a nivel de la costa con entradas en la parte de Junín y en la parte del sur por Puno Pero la gran cantidad de provincias a nivel nacional todavía tienen falta de esta conectividad Y por lo tanto no pueden brindar servicios al usuario final de banda ancha Entonces justamente la ley desarrolla esta necesidad y establece los mecanismos para incorporar esta herramienta Para implementar el desarrollo de la banda ancha a nivel nacional que es la construcción de la red dorsal de fibra óptica Y efectivamente se estudió en su momento cuáles podrían ser las alternativas Si los operadores no han llegado a estas zonas es justamente porque no tenían la garantía del retorno de su inversión Tenían que hacer inversiones muy grandes y probablemente lo que reciban en cuanto a ingresos No iba a justificar estas inversiones Entonces el Estado reconociendo esto tiene que participar cofinanciando el desarrollo de estas redes Se determinó que lo más efectivo para la competencia a largo plazo era el operador neutral Carrier de carriers que solamente opera la parte de transporte Es decir, sus clientes serían otros operadores de la parte de acceso Pero no serían los usuarios finales Para no generar posibles actitudes anticompetitivas De que por ejemplo el operador de transporte le dé mejores condiciones a su filial de acceso Versus terceros competidores Pero efectivamente, todo esto con los mecanismos que la ley ha establecido Se tendría una nueva capacidad que se otorgaría en concesión a un operador neutro Que podría ser uno o varios Dependiendo de cómo se vaya, digamos, liberando la infraestructura de soporte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!